Bueno Como yo Como yo Entre las estrellas Los deseos Olvidados se desean Entre ellos yo deseo Olvidarlos menos Ese beso en el desierto Solitario de Plutón En Plutón En Plutón Ay Que Espacio Ay Que Espacio Espacio Ay Ay Espacio Ay Ay Listo A los dioses si no existe El pecado tuve Miedo al principio Luego me tocó tu mano pero como esa noche en el desierto solitario de Plutón, en Plutón. Hay que ir espacio, hay que ir espacio, hay que ir espacio, hay que ir espacio, hay que ir espacio. ¡Gracias!